Una cuarta moción del Grupo Municipal Socialista para recuperar la parte correspondiente de la extra de Navidad de 2012. Para su presentación, señor Puente, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Una primera intervención y un debate que espero que sea breve. Espero que sea tan breve como que el Partido Popular apoye la propuesta que trae hoy aquí el Grupo Socialista. Propuesta que, quiero recordar, hicimos pública el 28 de noviembre de este mismo año, que presentamos formalmente en Junta de Portavoces el día siguiente, el día 29, y que hoy sometemos a este Pleno en la confianza, y más aún, además, después de que el equipo de Gobierno ya se ha pronunciado públicamente de manera favorable a abordar esta cuestión, en la confianza de que hoy haremos aquí exactamente lo mismo que hicieron los tres grupos políticos, los mismos grupos políticos que están representados en este Pleno, en las Cortes de Castilla y León. Se trata exclusivamente de dar cumplimiento a la ley, de dar cumplimiento a la ley que los tribunales de justicia ya están imponiendo en algunos territorios de nuestro país, y, por tanto, entiendo que debe ser una propuesta cuyo debate será breve y, además, que será apoyada por el Grupo del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puente. Señora Sánchez. Bueno, buenos días de nuevo. Lógicamente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al ver esta moción, teníamos la intención de apoyarla, que duda cabe, y el debate de la misma, evidentemente, queda algo enturbiado por la relativamente sorprendente noticia hecha pública anteayer, de que iban a proceder a pagar la paga extraordinaria de 2012 que se debía al personal municipal. Digo que es solo relativamente sorprendente, porque, con tal de no dar la razón a la oposición, es frecuente verles hacer cosas muy similares a las que se les proponen, pero haciendo como que suya un comportamiento algo infantil, si me lo permiten. En este caso, si este asunto estaba ya siendo estudiado por la asesoría jurídica, no entendemos por qué no se le dijo al Grupo Socialista cuando presentó su moción en la Junta de Portavoces, o no entendemos tampoco porque no se nos han informado al resto de los grupos cuando sabían que estábamos preparando el debate de esta moción y, evidentemente, como suele ser, nos hemos enterado por la prensa de esta cuestión. Creo que han intentado ustedes apuntarse un tanto y evitarse un debate público doloroso, es una opinión, y lo siento, pero creo que ni lo uno ni lo otro, porque al anunciar este pago con retraso de lo que se debe a quienes trabajan en esta casa, recuerdan, en primer lugar, la canallada que hizo el Gobierno de su partido a nivel estatal. Y, segundo, demuestran que no buscaron ninguna manera de contrarrestar ese agravio y que solo tras la presión de los trabajadores y trabajadoras en esta y otras instituciones han verificado si estaban en la obligación de pagar. Y, por supuesto, toca pagar, porque la norma entró en vigor después de que comenzara de vengarse la extra, y hay que abonar ese dinero justamente ganado por poco o poco que sea. No están las cosas como para dejar de reclamar ni un solo euro de lo que le corresponde a cada cual. Pero, dicho esto, resulta triste que hayan tenido que verse en la obligación de recurrir a este tipo de argucias legales para intentar recuperar una parte muy menor del dinero que ha escamoteado a cientos de miles de personas que trabajan en el sector público. Como comentaba el señor Puente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a apoyar esta moción y estamos expectantes a ver cómo da de sí este debate, claro. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, en este tema el equipo de Gobierno Municipal, como en todos los temas, ha actuado con absoluta rigurosidad. El Real Decreto Ley 20 barra 2012, de 13 de julio, acordó suprimir la paga extra a todos los empleados públicos españoles, incluidos también, como es natural, los empleados públicos del Ayuntamiento de Valladolid. Y este Ayuntamiento, que siempre cumple la ley, cumplió escrupulosamente, en sus justos términos, dicha norma. Si bien, ya en aquel momento, ante las dudas que pudieran plantearse, solicitó el equipo de Gobierno un informe al respecto a la asesoría jurídica. En el momento presente, las circunstancias, lógicamente, han cambiado. Ha habido diferentes reclamaciones por parte de los empleados públicos y han comenzado a aparecer distintas sentencias que vienen a dar la razón a los empleados públicos en el sentido de que tienen derecho al cobro de la parte de vengada de esa paga extra. Si bien es cierto que ninguna de estas sentencias se refieren al Ayuntamiento de Valladolid y que, por tanto, este Ayuntamiento no está obligado en el presente momento a reintegrar cantidad económica alguna, el fondo de las mismas sí que podría ser de aplicación a los empleados públicos municipales, y, por ello, desde el equipo de Gobierno reiteró a la asesoría jurídica la petición de informe que ya el año pasado le formuló. La asesoría jurídica ha emitido el correspondiente informe pronunciándose a favor de reintegrar a los empleados públicos del Ayuntamiento de Valladolid la parte de vengada de la paga extra, a la luz de la fundamentación jurídica de las distintas sentencias que van recayendo. Habida cuenta de dicho informe, desde la Concejalía de Personal ya hemos mantenido conversaciones con los representantes de los empleados públicos municipales para abordar dicho asunto, habiéndose celebrado una reunión a los efectos ya de acordar, de negociar, tanto la forma como el plazo como la cuantía en la que podrían realizarse los correspondientes reintegros, siempre a expensas de los informes que fueran necesarios recabar de los distintos servicios municipales. Por tanto, la moción del Grupo Municipal Socialista llega tarde y, como quiera que el proceso de negociación ya ha sido iniciado, la propuesta es innecesaria. Ustedes piden que se inicie algo que ya está iniciado, luego carece completamente de sentido dicha moción en el presente momento. Por tanto, en aras a la brevedad que el señor Puente hacía referencia, yo le invito a que retire su moción y no continuemos con el debate, por la sencilla razón de que lo que pide ya está cumplido. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Puente. La verdad es que no sé si siente uno pena o vergüenza escuchándole. A este pleno han venido iniciativas que ya se estaban tramitando. Recuerdo una relacionada con el Mercado del Val. Ningún inconveniente tuvo el Grupo Municipal Socialista para explicitar el apoyo que venía dando en el consorcio del Mercado del Val, aunque la iniciativa que se planteaba en este pleno era redundante, puesto que ya se estaba llevando a cabo. Tiene usted razón cuando dice que son ustedes meros gestores. Es evidente que ustedes, ideología política, tienen poca. No admiten el valor del consenso en política, un valor que forma parte de profundas convicciones democráticas en las que ustedes demuestran carencias preocupantes. Algunas veces nos preguntan que por qué no hay acuerdos en el Ayuntamiento de Valladolid. Pues aquí tienen ustedes un claro ejemplo. Hay una institución, las Cortes de Castilla y León, en la que los tres grupos políticos se han puesto de acuerdo para adoptar esta medida. Aquí el Partido Popular, con tal de dejarle claro a la opinión pública de que esto no lo ha hecho por iniciativa del Grupo Municipal Socialista, que esto se le ha ocurrido a él, es capaz de dinamitar los consensos básicos. Y este es uno de ellos. Mire, ustedes habrán encargado los informes que quieran y se habrán reunido con quien quieran, no antes de que el Grupo Municipal Socialista pusiera esta propuesta sobre la mesa. Porque qué casualidad, los informes se encargaban, pero hemos tenido conocimiento de ellos, ¿cuándo? Ahora. Cuando nosotros hemos propuesto públicamente la adopción de esta medida. En fin, allá ustedes, que ustedes quieren seguir por este camino, sigan, pero luego no nos reprochen que no tenemos una actitud positiva a la hora de afrontar sus propuestas y sus ideas. Los que no tienen una actitud, ni siquiera, vamos, no tienen una actitud no ya positiva, mantienen una actitud absolutamente pueril con toda propuesta que venga del adversario político, son ustedes. Y le envían un mensaje a la ciudadanía profundamente negativo. No son ustedes ni siquiera capaces de aceptar aquello con lo que están de acuerdo. Lamentable y triste para nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Sánchez. Bueno, pues habíamos hecho apuestas y he perdido, porque yo apostaba más por una enmienda de sustitución, que suele ser más común, pero bueno, hoy hemos ido más allá. Yo no entiendo lo que les cuesta apoyar esta moción, de verdad que no lo entiendo. Y si me lo permiten, considero que es lamentable. Lo he dicho en más ocasiones porque se han dado casos muy similares. Yo, como tengo un turno de palabra bastante extenso, no lo voy a agotar, pero voy a aprovechar para comentarles lo que piensa mucha gente de cómo gestionan lo público y de cómo tratan a los trabajadores de la función pública al hilo de que esta moción que se ha presentado aquí tiene que ver con ellos. Yo creo que la cuestión de fondo aquí es la profunda deslealtad con lo público. Son ustedes el partido que más poder institucional tiene en este momento y, por tanto, el que gobierna más administraciones y tiene a su cargo a más personas de las que trabajan en el sector público. Personas que, en muchos casos, son ejecutoras de las decisiones que ustedes toman y que cumplen su cometido con estricta profesionalidad, sin cuestionar si les parece o no oportunos los planes, programas o normativas que lo promueven. Personas que, además, tienen que trabajar con los medios cada vez más precarios que ustedes les dejan con los recortes y que son, además, quienes tienen que dar la cara por sus decisiones. Porque hablamos, por ejemplo, de una policía municipal que ha tenido que ir a multar a alguien por mendigar o impedir una actuación en un bar y después ha tenido que aguantar las críticas por hacer su trabajo, compartan o no sus ordenanzas, por ejemplo. O hablamos de un trabajador de un CEAS que tiene que explicar a familias con necesidades acuciantes que no pueda darles toda la atención necesaria porque sus recursos llegan hasta donde llegan. A esa gente a la que les hace el trabajo sucio muchas veces es a la que su gobierno, de manera totalmente desleal, decidió quitar la paga extra. Y es así. Son desleales, como he dicho, porque se supone que gestionan lo público pero lo maltratan sistemáticamente empezando por quienes trabajan en este sector. Son desleales porque lo vendieron como una medida para fomentar la estabilidad presupuestaria cuando se trataba simplemente del recurso más fácil. Como les faltaban ingresos, tiraron de lo que tenía más a mano, que era el presupuesto para personal y le metieron un buen sablazo. Y es que, lamentablemente, si me permiten la comparación, lo que no se puede hacer es actuar como un mal padre. Que cuando ha derrochado recursos o le faltan los recursos, va por la hucha de sus hijos. Y en este caso, con la paga extra de los funcionarios, se actuó así. Y digo que el fondo de la cuestión es la falta de recursos. Cuando necesitan más dinero, no se les ocurre pensar cuál puede ser la solución más viable. Por ejemplo, incrementar los impuestos a las personas que más tienen, evidentemente, no van a por el dinero de Botín, de Amancio y Ortega, fueron a por la paga de Navidad de los barrenderos, de las conductoras de autobús, de los trabajadores sociales y de los bomberos. Creemos que esto es la realidad. Termino. Bienvenida sea esa pequeña reparación del agravio al personal municipal, pero lo fundamental es recuperar la reivindicación y el prestigio de lo público. Y eso pasa por un drástico cambio de rumbo. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Blanco. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí se han escuchado un buen número de afirmaciones que nada tiene que ver con esta moción. Señor Puente, yo creo que todo el mundo sabe ya que usted no está por el consenso con este equipo de Gobierno. Solo conoce todo el mundo. Con motivo de la última aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, yo mismo formulé una llamada telefónica a su grupo municipal tendiéndoles la mano para escuchar sus propuestas de modificación de ordenanzas fiscales y poder consensuarlas. Y la respuesta que se me dio a mi personal fuente fue que no. Que no había nada que consensuar con este grupo municipal. Pues la respuesta. Si eso... Bueno, yo estoy diciendo que formule... Señor Avero, por favor. Además, en cumplimiento de un compromiso del alcalde ante este pleno municipal. Es decir, que nos pondríamos en contacto para intentar consensuar medidas. tendimos la mano y el resultado fue que se despreció esa petición de consenso en materia de ordenanzas fiscales. Si se hubiera querido consenso, señor Puente, usted podría haber propuesto a este grupo municipal consensuar esta moción. Sin embargo, no se ha dirigido a este grupo municipal para nada. ¿Por qué será, señor Puente? ¿Por qué no ha querido dirigirse a este grupo municipal? A lo mejor a lo largo de mi intervención lo descubrimos. Dice usted que no conocía los informes que se solicitaron a la asesoría jurídica. Es que ustedes se han preguntado. ¿Le han preguntado al equipo de gobierno si se había formulado alguna petición a la asesoría jurídica? No han preguntado, señor Puente. Y no sienta vergüenza ni pena, señor Puente. Lo que realmente siente usted es impotencia porque hoy quería apuntarse un tanto y no puede. Usted está pidiendo que hagamos algo que ya venimos haciendo días atrás. Por tanto, no se puede iniciar lo que ya está iniciado. En cualquier caso, se lo digo con antelación suficiente, yo les propongo a los dos grupos municipales replantear esta moción como la negociación con las organizaciones sindicales ya está iniciada que respalde el Pleno Municipal las negociaciones iniciadas por el equipo de gobierno. Es que ya están iniciadas, no se puede aprobar iniciar algo que ya está iniciado. Usted dice en las Cortes hubo consenso. Claro, en las Cortes se instó a iniciar una negociación porque allí no estaba iniciada y se llega a un acuerdo, pero aquí ya está iniciado, no podemos empezar algo que ya está empezado. Yo lo planteo y mire, pues, yo lo planteo y usted lo piensa y ahora en su turno pues me contesta. El Grupo Municipal de Izquierda Unida califica de canallada la supresión de la paga extra. ¿Y cómo califica al Grupo de Izquierda Unida bajar el 5% las retribuciones a los empleados públicos españoles, incluidos los empleados públicos municipales? Me gustaría saber cómo lo califica porque ¿dónde estaba Izquierda Unida cuando el Gobierno Socialista del señor Rodríguez Zapatero en el año 2010 bajó el 5% a todos los empleados públicos municipales sus retribuciones por primera vez en la historia de España? ¿Dónde estaba el Grupo Socialista? ¿Vino con alguna moción para instar al Gobierno de España que retirara esa medida? Ni el Grupo Socialista ni el Grupo de Izquierda Unida aparecieron por ninguna parte. ¿Dónde estaban? ¿Cómo califican esa medida? Repito, en el año 2012 con ocasión del Real Decreto 20 barra 2012 ya solicitó este equipo de Gobierno un informe jurídico al respecto. Ahora han cambiado las circunstancias y hemos reaccionado. Hemos reiterado la petición de informe. El informe ha visto la luz y hemos seguido trabajando y hemos seguido actuando porque claro que gestiona este equipo de Gobierno. Claro que gestiona, lo tiene en mente. Por eso tiene fama el equipo de Gobierno con su alcalde a la cabeza de buen gestor. Y a la vista del informe jurídico emitido nos hemos reunido con las organizaciones sindicales con las que ya veníamos hablando incluso antes del informe, antes de la existencia del informe. Y hemos hablado de cuantías y hemos hablado de plazos y hemos hablado de disponibilidades presupuestarias y hemos quedado en volvernos a reunir de inmediato una vez que se evacúen los informes correspondientes para que podamos tomar en consideración el estado de la cuestión. La moción hoy mismo resulta innecesaria porque las actuaciones que se proponen ya se han puesto en marcha. Una mínima diligencia o interés en este asunto les hubiera llevado a preguntar al equipo de Gobierno, al concejal de personal o a cualquiera de las organizaciones sindicales qué trámites estaban realizando con relación a este tema y así evitar la presentación de la moción. Pero no han preguntado, desde luego no han preguntado al equipo de Gobierno ni al concejal de personal y por eso esta moción nace muerta, señor Puente. Pero a lo mejor es que el verdadero objetivo de la moción era lavar su imagen ante los empleados públicos municipales. Ustedes hasta ahora no se han manifestado con relación a este tema, lo hacen ahora que ya no es necesario. Pero a lo mejor es que quieren lavar su imagen por la medida de reducción del 5% de los sueldos de los funcionarios acordada por el Gobierno socialista en el año 2010. Esa puede ser quizá la intención que tiene usted. Por innecesaria y por oportunista esta moción la debemos rechazar. Repito, estando abiertos a cualquier otro planteamiento que usted quiera formular ahora, siempre y cuando sea el de respaldar lógicamente unas negociaciones que ya están en marcha. Y la preocupación de este equipo de Gobierno por los empleados públicos municipales está acreditada en los vigentes acuerdo y convenio colectivo del Ayuntamiento de Valladolid. Fíjense si serán un acuerdo y un convenio colectivo beneficiosos para los empleados públicos municipales que una vez que concluyeron su vigencia en el año 2011 no fueron denunciados por los sindicatos y se prorrogó su vigencia hasta el año 2015 por otros cuatro años. Los funcionarios y trabajadores de este Ayuntamiento pueden tener la absoluta garantía de que este equipo de Gobierno va a cumplir siempre tanto la ley como las sentencias judiciales que no les va a exigir ningún sacrificio que no sea imprescindible y que desde luego en cuanto las circunstancias económicas lo permitan se volverá a la normalidad que es lo que todos deseamos. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Para cerrar el debate señor Puente. Sí, muchas gracias. Mire, le voy a poner un ejemplo concreto de lo que hacen ustedes habitualmente. Hoy han venido ustedes a este Pleno con una enmienda de sustitución a una propuesta de Izquierda Unida que dice el Ayuntamiento incluirá en los pliegos de contratación nuevas cláusulas de contenido social que comprenderán aspectos referidos expresamente al personal directamente relacionado con la ejecución de los contratos. Esta misma propuesta fue aprobada en una moción de carácter institucional en este mismo año y ustedes no han tenido ningún inconveniente en volver a traerla aquí. Mejor dicho, no han tenido ustedes la vergüenza que hay que tener para traer esto hoy aquí y decir que no se puede apoyar la propuesta del Grupo Socialista porque es que esto ya se está haciendo. Señor Blanco, lo primero que tendría usted que haber dicho hoy en este salón de plenos es decir la fecha en la que ustedes han iniciado las negociaciones con los sindicatos. Decirla, decírsela a la gente porque ustedes han empezado esta semana cuando ya tenían una propuesta del Grupo Municipal Socialista del 28 de noviembre encima de la mesa. Los que se quieren apuntar un tanto son ustedes no nosotros. Y mire, se lo voy a demostrar. Si ustedes quieren pasar sin apuntarse ningún tanto yo estoy dispuesto a enmendar a una enmienda de la propuesta que hoy traemos. Por cierto, no sé por qué no la plantean ustedes. Si las conversaciones están iniciadas sustituyan ustedes el iniciar por proseguir y añadan con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Pleno y el resto lo dejamos igual. Si ustedes están de acuerdo para no dar esta imagen lamentable lamentable no nuestra no del Grupo de Izquierda Unida lamentable que estamos dando hoy aquí. Este debate tendría que haber durado un minuto. Pero no lo voy a concluir sin decirle alguna cosa señor Blanco. Mire, ¿dónde estábamos nosotros cuando se subió el 5% se bajó el 5% del salario a los funcionarios? Aquí aguantándoles a ustedes decirnos todo tipo de barbaridades. ¿Dónde estaban ustedes en el mismo lugar que estaban cuando se subió el IVA al 18%? Cogiendo firmas en la calle para subirlo al 21% en cuanto ustedes llegaron al gobierno. Esa es la incoherencia señor Blanco Esa es la incoherencia que ustedes protagonizan. En fin, no quiero seguir porque sinceramente no creo que merezca la pena discrepar cuando se está de acuerdo que es lo que estamos haciendo aquí. Más allá del acierto o del error en el que yo no hubiera querido entrar de adoptar esas medidas lo cierto es que la ley nos dice que debemos corregirlas y por tanto si nos lo dice y estamos de acuerdo cerremos este debate con un acuerdo. Eso es lo que les propongo. Muchas gracias. Muchas gracias señor Puente. Habiéndose presentado una transacción a la oferta verbal del señor Blanco por el Grupo Popular se acepta la propuesta en los términos que ha manifestado el señor Puente. El Grupo de Izquierda Unida está de acuerdo. Se apuesta con esa enmienda transaccionada se aprueba la moción por unanimidad.